La red provincial de aparcamientos para autocaravanas que ha puesto en marcha la Diputación de Ciudad Real con el fin de incentivar el turismo de calidad en los pueblos de la provincia cuenta desde este lunes con una nueva área a pie de la A4 en Puerto Lápice, puerta de entrada a la provincia y paso obligado para los vehículos que se desplazan hacia el sur. El área de autocaravanas de Puerto Lápice es uno de los mayores de la provincia. Puerto Lápice tiene una situación privilegiada, a pocos metros de la autovía de la Nacional Cuarta, los datos indican que más de 18.000 vehículos atraviesan todos los días esta Nacional y una parte importante, significativa, son autocaravanas. Por tanto, lo que nos interesa mucho es que esta sea una puerta de entrada de este sector al conjunto de la provincia. Caballero ha recordado que con estas nuevas infraestructuras, que están dotadas de domótica y de la última tecnología, se da respuesta a una necesidad detectada desde hace años en Puerto Lápice, cuyos vecinos y vecinas están acostumbrados a ver autocaravanas en sus calles porque en muchas ocasiones el lugar destinado a aparcamientos se queda pequeño. Ahora, según ha dicho, se da un paso más con un recinto amplio que ofrecen los servicios específicos que demanda esta modalidad de hacer turismo.